Cali Tierra de lindas y hermosas mujeres Las caleñas son como las flores Que vestidas van de mil colores Ellas nunca entregan sus amores Si no están correspondidas Caminando van por las aceras Contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas Como los cañaveras Las caleñas son como las flores Las sencillas son como violetas Las bonitas son como gardenias Las hermosas son como las rosas Las negritas son una rincura Las cortitas son una brochura Las flaquitas son muy cintura Las caleñas son como las flores Las caleñas son como las flores Ay si dan amor como violetas Las caleñas son como gardenias Las sencillas son como las rosas ¡Cali es Cali! Lo demás es loma Marcando el paso Con las mujeres de Cali me voy a gozar Yo me voy a gozar, me voy a bailar Con las mujeres de Cali me voy a gozar Para los palodinos yo quiero aguarachar Con las mujeres de Cali me voy a gozar Que bien se baila y que bien se goza la mano Con las mujeres de Cali me voy a gozar En la campiña para aguarachar Con las mujeres de Cali me voy a gozar Me voy a gozar, me voy a aguarachar Con las mujeres de Cali me voy a gozar Ay, qué rico, qué bueno